Vamos a esta parte de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento esta parte y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque si yo muestro la imagen acá me van a desmovitizar el vídeo por copyright. Así que yo les cuento qué trata y lo ven allá. Aaron llega a la casa y fue él que escondió la llave a propósito para que Kate no vaya a trabajar, pero ella sospecha que la encerró a propósito. Al otro día corren a Kate del trabajo por no presentarse y Aaron en vez de apoyarla solo le echa la culpa por no haber ido al trabajo sabiendo que fue él que la dejó encerrada. Aparte de eso, la madre de Kate la va a estar llamando para ir al bautismo del sobrino y Aaron no la estaría dejando ir, por lo que Aaron al otro día llama a la madre de Kate para darle una explicación del por qué no habría ido y le dice como que se enfermó. Entonces la madre va a querer ir al otro día a ver si realmente está enferma, pero bueno, la madre empieza a sospechar que Aaron miente y que pasa algo más. ¿Quién sabe en qué termina todo esto? Véanse la parte 3, se los cuento en el próximo vídeo.